No quieres que tengas hierrosis, come Antes, antes de todo Ahí va el macho, ayudándole a su hembra Igual aquí pagas 10 pesos, 20 pesos y entras a nada Mira wey, cocha, chinguese, todo este, esta estructura que Hola que tal amigos, estamos con un nuevo video aquí en el canal En son cacahuate de ganche que tienen un nuevo video en el canal La gente de Wicho vengo triste wey ¿Por qué? O sea, feliz, quedamos otra vez de viaje amigos Pero no traigo la mochila viajera wey Porque le eché una cagada a tu perro No, amigos, la verdad, la mochila viajera Ese día que echamos caguama, la pincocha dejó una caguama Con un poco y apesta a mochila wey, apesta a pura caguama podrida Ay madre, me estoy echando la caguama Fue cuando llegamos a las micheladas y después fuimos a comprar las otras 6 Pero ya en la noche wey Mira, mira, la señal, la señal No, ni madre La señal Así que ahorita vengo en plan tranqui wey Tranqui Plan tranqui Tranqui, dos caguamas, que hay quien vinimos wey Son las 10 de la mañana, verga Amigos, ya sabes, la sección viajando con el crew Vamos a un lugar muy bonito que la vamos a dar a conocer ahí al público Un lugar paradisiaco Nada más que ahí Bueno, ahí lo van a ver en el video Bueno, amigos, no vamos a mencionar nada Porque ustedes van a ir viendo todo el recorrido que vamos a hacer el día de hoy Vamos con forjaje, con tibetito, con carrizo Toda la bandota Vamos a pasar la chingón como siempre Y huicho, a darle Así que ahorita vamos a hacer Hicimos una pequeña parada Porque van a comprar pues algo para ir entretenidos Ir comiendo No, ahorita no No, ahorita nada Nada extraño No, porque yo voy manejando Es como es chofer designado Así que amigos, sin más que decir Vamos a más Amigos, vamos a comprar unos Ay, ya viste que lleva A la viña No me dijiste pues wey Son 10 de la mañana cocha Va a quedar malpito de borracho Pero me dijiste pues wey que compramos No, ahorita no En el otro Pero no me estés jugando a la mente No, es que no Amigos, no hemos ni desayunado Y la cocha se quiere caguama No, tú me dijiste wey Tú me dijiste por ahora la estoy llevando Hey wey, pero si tiene razón el negado wey Son las 10 de la mañana Pero para que me estés jugando a la mente No me lo digas wey No, lo que Ya te dije En la segunda parada podemos comprar una chingón Nada más una chela wey Sí, pero hay que desayunar algo pues wey Comemos algo ahorita acá Sí, pero acuérdate No quieres que te dejes irrosis Come Antes, antes de tomar Amigos, buen consejo de la cocha No quieren enfermarse tan rápido Porque si tú tienes tiempo No te vas a enfermar Coman y espechen sus chelitas Siempre Comedida, comedida Comedida Tú vas a m*** joven ¿Por qué? Mira, ahí te vas Bueno, ahí me entierras Y bueno, antes que tú me entierras Te voy a explicar por qué Para que te preocupes Y hagas algo Por llegar a ser un poquito más longevo Mira Genética Tu papá diabético Agüerita diabético Tío diabético ¿Sí o no? Sí Ahí está Alcoholismo Ah Alcoholismo Tomarse dos, tres cervezas Cada fin de semana No es alcoholismo Pero usted no te toma dos, tres Usted tomas un cartón Alcoholismo Seis y seis Doce Desvelos ¿Qué hora te duermes? Doce, una Yo te he encontrado Dos, tres de la mañana Dos de la mañana Bueno Preocupación Todo el tiempo estás peleando Tala Callate Ya ves que vine al viaje Para pasarme a Javier No para que me estés ahí Checando mis problemas Checando, checando Es para que te preocupe papito Yo no te quiero ver Como este verga al rato Bueno Están peores de verga Porque mirá Yo ya viví un poquito más Este verga no ha vivido nada Pero estás viviendo al límite Exactamente Bueno Que tú no has vivido A tus 30 años Ya lo viví a los 23 Exactamente El vivido Él está viviendo Tú necesitas empezar a agarrar Mujeres 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 Alimentate El ángel ¿Qué estás diciendo? Es mal ejemplo ¿Cuánto culaje no agarra a diario? Es más chingar No es la misma Mujer que te aguante Dos, tres Mi amor Viven Si no quieres Fallece ya Amigos Pues ya vamos casi como hora y media de camino Ya casi dos El lugar al que vamos está lejito sinceramente Pero siempre con nuestro chofer Que es el chaparco ¿Te damos el paro? Ey, espérate Verga Ey, güey, está muy lejos Y es pura pinche recta Me estoy durmiendo No, verga No te duermo Me dijo que lo que pago en la caguama En la caguama me duermo Mejor manejo yo Que maneje la cocha Este buen chofer también A mí va durmiendo No, 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 no Fíjate Ey, negado Ey, maneja bien pues, güey Y ahí nos va a llegar a estampar, güey Me preocupa, güey Que ahorita está dando mucho el virus del chinaco, güey Ahí está tapada la carretera Ahí está tapada la carretera, güey Sácate a la goma A la izquierda, güey Amigos, está tapada la carretera por lo que veamos Vamos a ver cómo llegamos No, pásale acá Creo que puede pasar, güey Mira, aquí ya lo está metido así Esa agua es helada, señores Nosotros veníamos cuando teníamos más o menos Unos 15 años De hecho, la cocha molina andaba con dos de mis primas, güey 15 años, no lo viví en miedo, no más Te voy a confesar la neta La cocha fue tu cuñado, güey Pasó por todos los García, güey No, los Martínez Aguilares, güey No voy a mencionar nombres, pero yo Dos, tres Anduvo con cuatro de mis primas No, mames Tenía 15 años la cocha Era el... En ese entonces la cocha era el más guapo del barrio, güey La neta, y tú lo sabes Agarró a cuatro de mis primas No, mames Y entre eso estaban tus dos carnalas A la verga Agarró a todas mis primas Y él ni una prima me dio Sí, cállate, Jorge No estés intentando ni fanfaciones, ¿verdad? Ey, perro Tú sabías que tuviste con mi dos hermanas, güey Ay, cállate, no, no, es mentira Sí, es verdad Ey, cállate, pinche Jorge Y esta era nuestra mentira, güey Éramos amigos y la neta andaba con mis primas, güey Cállate Es mentira, güey Ey, cállate bien, Jorge Es verdad Aguanta, aguanta Con razón siempre que iban a viajar Y en ese entonces yo no vivía en la casa Iba a todos los viajes Iba ese pendejo Porque iba a mis dos hermanas Jorge, cállate La mamá es mi mujer Tenía 15 años para treinta y tanto Sí, lo que no es el sueño No te hace daño, pendejo Así que, señores Veníamos a nadar acá En este lugar Y en ese entonces Él andaba con dos de mis primas, güey Y andábamos de aquel lado Su boca de puta es larga Fue hace años Por eso, pero no andaba yo con las dos al mismo tiempo ¿Cuántas? Puta, con tres andaba Era maldito ese perro Te estoy diciendo Andaba con cuatro de mis primas, güey Y la otra mujer lo está negando, el pendejo ¿Cuánto es tu pucha enoja, güey? Ay, te voy a regalar a mi tía Juana, güey Tu tía Juana en sus tiempos Cuando estaba chida Morenita guapa Ahorita ya Ya me lo quiere dar Cuando ya le agarró el Bobby Señores, nosotros veníamos Cuando la neta Esta madre era más profundo La neta estaba más hondo No me voy a dejar mentir ¿Saben quién venía también? Mi papá Estaba espectacular esto Porque llegaba el agua por allá Mira, acá Ya bajó fácil más de un metro Y eso que ahorita trajimos al dos metros A dos metros Atriz Vino acalenturado ¿Para qué veniste? Güey, ando bien enfermo Pero no a un huita termal Fría Para que bajen la temperatura La termal es caliente Esta es helada, señores Pero lo mejor La neta Que el dos me anda con temperatura Lo mejor para eso es El agua fría El agua fría Así que, ¿dónde? Pero güey, está demasiado fría ya Y ya la toqué, güey Aguanta, aguanta Este te iba a aventar Yo la agarré Ahora, güey, vas ¿Cómo estás? ¿Vale a nadar, güey? ¿Vale a nadar, güey? Espérate, ayúdame ¡Ayúdame! Amigos, como vieron Este lugar se llama La Sirenita Está como a ¿Qué será nueva? ¿Dos horas? Casi dos horas de Tuxtla Para acá, amigos Sí, está algo lejos Pero la neta Está muy precioso Está por la parte de Pujiltí Si quieren venir a darse la vuelta Pregunten porque está algo Ridón para poder ingresar A la Sirenita Por la entrada a la colonia La Gloria, amigos Queda este lugar tan bonito Que se llama La Sirenita Pueden venir aquí con la familia El agua sí es fresca Está fría, ¿eh? Te juro que antes, güey Antes era otro pedo O sea, no deja de estar bonito Pero antes estaba Mucho más grande Ahorita pasa un poquito Abandonadito Mira, cayó un árbol Ahí está en medio el árbol Eso no estaba con el árbol No estaba, no estaba Si no nació Ahí, ¿cómo va a estar Dentro del árbol Si el árbol no sabe nadar? Nacen por el agua, pues, güey Te digo que este vierga Está medio mal de la cabeza No, no, si te cuentas Cómo me voy a manejar, pues, güey Trae hambre La neta, banda Ya hace bastante hambre Bueno, en mi caso, amigos Me levanté muy temprano El día de hoy Y no desayuné nada en casa Por lo tanto, yo creo Que soy el que tiene más hambre Vamos a echar unas ricas Y deliciosas tortas A las cuales la vamos a poner, güicho Tomatito, cebolla, aguacate Jamoncito Estos chiles en rajas Y bueno, amigos Ya estamos a punto Ya ahorita echamos el desayuno Está un poco agitado Porque fuimos a traer una salvavidas Y le estábamos echando aire Porque vamos a hacer un recorrido Con el tío Koki Y yo, ¿hasta dónde vamos a ir? De donde viene esta agua Es un canal, güey Machique, se va Hasta allá Antes está bien chingón Vamos a intentar recorrerlo En salvavidas Porque nadando Está duro, ¿no? Está duro Sí, coche, ¿estás listo? ¿Ya has tenido su salvavidas? Es el mío, güey Nada más que puta Me reventé como cuatro tortas, güey ¿Por qué así no se nota? A ver si me he hecho una canción Por allá de este lado Bueno, amigos Allá viene Allá viene el chaparro Con el carrizo Esos ya fueron a desvaciar, güey Ya, ya fueron Allá arriba, allá arriba Allá arriba Miren, amigo Qué belleza del lugar, sinceramente Ahorita vamos a hacer Ese pequeño recorrido En salvavidas Ya nada más esperamos Al chaparro y carrizo ¿Ya están listos? Ya, ya Nada más que el carrizo está cagando Fuimos a buscar papel No encontramos Pero tú no te vas a papel Tírale, paro, güey Bueno, amigos Ahorita ya nos dimos Un pequeño chapuzón Está, el lado del agua Está muy fría Y ahora el tío Kuki Va a empezar a hacer la estrategia Para irnos a la montaña Para navegar En salvavidas Otra vez el agua fría Mira, se ve muy bonito Se ve que hay sol Pero el agua Como reiteramos Es fría Es fría, güey No calienta, güey No calienta Vamos ahí a Négado Ligando otra vez Con los señores de los chicharrines Él no pierde tiempo Le encanta la señora Ya le he dicho que se componga Pero por más que ya tuvo su niña Y todo, güey ¿Cómo vamos a ir? Trenecito Métanse Ok Agárrame esta Ahí está ¡Ey, agárralo! ¡Ey, paro! ¡Dónde, paro! ¡Aviéntate! ¡Venga, cocha! ¡Allá! Ahí está Ahí se lo agarra Se lo agarra Ahí se la cocha llega para allá No Más cerca Va a intentar entrar en el salvavidas No, me da miedo, güey ¡Hala! ¿Está listo? Con cuidado Con cuidado Con cuidado No le gusta el agua fría Don Betito ¡Ah, la madre! Mira Siente el agua fría, amigos Ahí está, amigos Ahí ya está el tío Koki Vas, venga Venga, siente tu salvavidas ¡Ey, oye, pero! Con cuidado Solo al principio Ahí está, amigos Ahí está la banda Ahí Venga, chaparro Bien Chaparro ¿Qué? Amigos Ahí vemos la oruga humana Y la cabecilla Tenemos nada más Y nada menos Que al tío Betito Motor secundario Forgeist Y la cocha descansando Una gadina Ahí va, ahí vas ¡Oh! ¡Ey, ya se despegó uno! Siga, 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 siga Vamos a avanzar Por este recorrido Ahí viene entrando La oruga humana Como pueden ver Del lado izquierdo Hay como pedazos de pito Donde vinieron los cinceles ¿Sabes cuál es el cincel? El motor Ahí viene el motor El motor principal La cocha está guiando A esta oruga humana Ahí vemos a las personas Que están tratando de cruzar Para el otro lado Son los indocumentados Y observen Cómo están tratando De cruzar el río Y más adelante Los espera de la migra ¡Ey, ya se acabó la gasolina De la oruga humana! ¡No, no puedo ya! Si no, nada Cuesta un lugar Ya se desintegró La oruga humana Hasta ya vemos a Jorge Yobeto Por su parte Y solo Quedan cuatro elementos La cocha por la cabeza Luego le siguen a Gabin Dos metrín Y huichino No sabemos Qué le puede pasar A esta oruga humana Ahí va el macho Ayudándole a su hembra Ahí tenemos el macho alfa viejo Tratando de avanzar Amigos Se acaba de generar Una carrera De orugas La carrera consta De iniciar en este punto Hasta llegar Donde se inició Así que esta carrera Va a comenzar Esto comienza En tres Dos Uno ¡Vámonos! Ya amigos Se arranca la carrera Pero al parecer Creo que están tratando De que avance Ahí tenemos al Dosme Y el Dosme agarra turbo Turbo como a Ryan McQueen Ahí tenemos a los otros Que se han atorado Tenemos al Dosme Dosme Está arrancando Como primer lugar ¡Watching! ¡Watching! Esta carrera de lobos Carrera de burros Nagadín queda al último lugar Primer lugar se la lleva El Dosme Segundo quiere Jorge Tenemos a Dosme A Dosme Jorge quiere tomar el segundo lugar Pero Wicho no se deja por el tercero Por el cuarto lugar Tenemos a la cocha Creo que por el quinto El tío Beto Y sexto por Nagadín Vemos como Dosmetrillo Sigue como primer lugar Wicho creo que ya Ya acabó motor Wicho Jorge, Jorge No se ha por vencido Y quiere alcanzar a su rival más fuerte El Dosmetrín Chaquetín Ahí vemos Cómo llega Cómo va Cómo avanza Por este lado Wicho Creo que ha descansado motores Y Dosmetrillo A pesar de ser palillo Sigue avanzando Tenemos Tenemos primer lugar Todavía Dosmetrillo El palillo Con sus manos de popote Le dan ventaja Para acelerar Jorge ya Ya es el 7 derrotado Por el segundo lugar ¿Ey cómo te sientes? Seguido una semana El gym completa Jorge, ¿cómo te sientes Como segundo lugar? Acabado Acabado Pero está por terminar La carrera Está por terminar Hasta lazo Hasta lazo Hasta lazo Llega al primer lugar Vamos a avanzar Ahí vemos A Wicho también Ya derrotado Pero por el tercer lugar Primer lugar Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva Se lo lleva El palillo Primer lugar Palillo Vemos que Jorge Por más que intentó No alcanzó Palillo Vamos a hacer el conteo Como cuarto lugar Tenemos a la cocha Muy chocado de llegar Para marcar tercer lugar Allá vemos Al tío Betito Pero no sé si es ¿Cómo te sientes Tokugatemu? Ya, ya no puedo hablar Tomás el camino fácil Cuéntame por qué Güey, es que hace rato Que hicimos este Ese gusanito La pinche cocha No estaba nada Remando Estaba reme y reme Me cansé los hombros Ya está Ya dije Bueno, aquí nada más subí Güey Nada bonito que estoy subí Nada más No fue mucho Ey, pero como todo macho Yo veo a su hembra Por eso que interesa De la hembra Sí, pues güey La tuve que cuidar un poco Pero está bien berriado Está bien berriado Bien camoteo Tengo los hombros Ahí vemos al tío Beto Como último lugar De este concurso Para reagruparse Con la manada de orugas Bueno amigos Llegó el momento De hidratarnos Porque la verdad En cada viaje De ley, de ley Aquí mi camarada Dos me Mira, mira Ocupamos vitaminita Es que falta Yo quedando enfermo Güey Ocupo una vitamina Va quedando yo Mira Vitamina C Vitamina C Cerveza Aquellos chavos Se van a ir Chelita, cerveza ¿Qué otra? ¿Cómo se dice la chela? Pero ¿Sabes qué hace falta? ¿Qué? El chico Temu No vino Ah, el chico Temu No vino Ah, esos pinche datos De fuera no encenate Que la chica Que se vayan papi Mientras nosotros Mira Oh, mire La morraleta A la verga Oye, el mercado A comprar fruta Verdura Ya se la sabe La morraleta es para la fruta Y para las caguamas Para las caguamas Así que vamos a ir A traer una vitaminita No se vayan amigos Que tengo feo Y va el carrecito Mala, que privilegiado Me siento en la zona Estoy clan Siempre se la pasan chido Tanto en bajar Y subir de peso ¿Sí o no? A juego Ya te la sabes Mira Siempre cuando vamos A hacer ese reto De hecho ya se viene Amigos A la madre Tío Beto Como Rocky viene Corriendo A los huevos Él es el mero patrón Llegó el patrón Amigos Oh, miren La señora Corredor de primera Miren amigos Tío Beto Estuvo nadando Rumpi Ni se ha cansado Nosotros los más jóvenes Salimos Hasta hubiera fundido Les estaba comentando Amigos Que ahorita Carrizo Mencionó esto Sobre el reto De subir de peso Denle like a este video Amigos Para que llegue A los like Que pedimos la otra vez Para que la coche Y yo nos enfrentemos Si pidió la y la coche ¿Verdad? Si, si, si Si pidió la y la coche Para que nos enfrentemos En los dos más gordos Subiendo de peso Y entre ustedes dos Esto es una rivalidad machín Él, él siempre conmigo De las chelas De las chelas Yo ando así indecisos Y tú la cocha Ocupa un así machín Un reto machín Para que digamos Ah, bueno Este es el más chingón Pues amigos Revienten este video Con bastantes likes Para que hagamos ese reto La cocha contra mí Que va a subir más de peso En un día Así que amigos Vamos a comprar las chelas Vamos Bueno amigos Ya les dimos a conocer Un poco De este lugar tan bonito Que se llama La Sirenita O el Sirenario Como lo conocen Por acá Por estos rumbos De por Pugil Pugil Por estos rumbos Por Qué ver Por estos rumbos Por Pugiltic Ya está huevo Lo dije bien Y ahorita nos venimos enterando Todo el tiempo que hemos venido Sabemos que únicamente Ese era el único lugar Pero no Hay uno que se llama El Jaguar Algo así Mira acá hay una alberca Hay una alberca Mira güey Igual aquí pagas 10 pesos 20 pesos Y entras a nadar Mira Pero vamos a ir al lugar Que me dijeron ahorita Que de donde está una pochota Y agarremos Ahí vayan bien Están las pochotas Y agarremos a mano derecha Que vamos a llegar Vamos a llegar A las cascadas Donde nace el agua Nace el agua Ahí nace el agua El agua de acá es fría Porque acá nace Y aquí se ve que la gente Para traer agua Camina mucho Camina mucho Para traer agua Mucho para traer agua Miren ahí van a traer su agua Esa gente Es que aquí maneja mucho Lo que es el agua bendita Entonces la gente Persigue mucho Ah bueno Háganse a los lados De cerca A los lados Amigo mexicano Amigo mexicano No, no damos dinero No damos dinero Es que no traigo nada Mi hermano está enfermo Bueno, muchas gracias Ahí está Dale, dale Cuídense mucho Dios los bendiga No, vamos a lobo rápido ¿Te llevo? ¿Cómo ves a los? No güey Es que la gente Tiene que caminar mucho Mira güey Toda esta pinche paja Tiene que caminar Para conseguir su agua Pero bueno Pues es que Es parte de la naturaleza Baja jorro Si yo vengo Atento buscando La pochota No veo nada güey Me dijeron que de la pochota A mano derecha Veo caminos a la derecha Pero no creo que sean esos Mira aquí es pura montaña Aquí Aquí es Se siembra la caña Se cosecha la caña El jugo de caña Para hacer el azúcar Que llega a tu casa La mayor parte sale de acá De Pugentí ¿A ti no te crees Que te han sembrado la caña Por estos rombos güey? Una bien dulce Me sembraron la vez pasada Bueno amigos Nuestra referencia Es el árbol de pochota De ahí Creo que están cerca Esas cascadas Donde nace el agua Eso nos dijo Un nativo de acá Entonces vamos Estamos buscando El árbol de pochota Que no se ve Ya la encontré Es ese árbol grande Que está ahí Ese es el de pochota Ese es ese güey Dicen que de ahí A la derecha Acá hay otro Mira se llama Paraíso escondido ¿Para dónde jala? Este es otro Mira Son un chingo de balneares Me dijeron que de acá A la derecha Güey Jaguar derecho Por eso Aquí es el jaguar Ustedes no pueden apreciar Pero este árbol Está gigantísimo Y para que se den cuenta El kiobeto está sentado En una de sus raíces Diga ¿Cómo se llama este árbol? Es la pochota Tiene 370 años Aquí colgaban los insurgentes Aquí fue bastante Muy dramático Porque aquí venían a colgar Los que eran rebeldes Zapata tenía su casa Ya mira No más que así Ya lo demolieron Sí se siente la vibra Sí aquí hacían las misas Cuando convocaban A todos los insurgentes Aquí sale la llorona Mira Aquí espantan Aquí espantan Sí Sí se nota Y se siente No pero el árbol Está gigantísimo Esta pochota Una pequeña reseña Ahí de la pochota ¿Qué tuvieron éxito o no? Aquí no venden cerveza Aquí es un lugar sano Donde la cerveza está prohibida Donde sea venden chelas A toda la banda nos guste La chela señal Miren amigos Acá hasta tienen sus iglesias Mira cocha Son iglesias arquitectónicas Mira el tamaño Mira el tamaño De este árbol Está grandísimo A la verga Es una pochota Árbol sagrado de los mayas Ahorita dicen que espantan Esos árboles Dicen que se sale el sombrerón Ella ya sí a la derecha No se metió el coche Aquí es como unas pequeñas colonias Pero no se puede entrar sin nada Porque si no Nos echan este machete Un lugar de unas cascaditas Derecho Gracias Es todo acá derecho amigos Para llegar a esas cascadas ¿Quién nos dijeron Que está muy bonita? En un momento más Les mostramos esas cascadas Que son pues una maravilla En este tipo de lugares Amigos ya conseguimos La vitamina C tío ¿Vitamina C? A mí me lo reputa La que cayó es tuya Chinga creo que se rompió Y se rompió Y mete lo mejor a la bolsa Si no me lo das Miren 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 Se rompió Pobrecito Y agarró todavía Pelo de Así que amigos Es momento Pero si está puesta cerveza Se va a levantar Métale el dedo Se levanta y mete el dedo Leve Sí, un poquito Leve Leve A ver Está para que se desinfecte Ah miren Que resuntivo Tome Experiencias Cuántas compraste Mira Mira Es que acá güey Hay promos Dos por uno Sin emoción Pero allá Es que el pueblo Se acaba de volcar un trailer Y fue a carreo Ah Hago rapido Dos por uno Mira Hijo de la vida Que si es cierto Te costó el chico Pa' quien cien baro No mames Dos por uno Cincuenta Un seis Está chida Esa madre es de agua Es que digamos Compramos dos Nos vamos a comprar una chabela Pero ahorita Vamos a poner el tiempo No tenemos refri aquí nosotros Amigos Siendo sincero Allí en Tuxla Siempre que uno te pruebe cerveza Como quemadita viene a prueba La dos mi güeya Te queda el El saborito bien sabroso En Tuxla te queda amargo La pincha No está quemada Esta cerveza si es de aquí Sí Está chido Y por fin amigos Los borrachos Encontraron su cerveza Amigos Al parecer Encontramos al fin El lugar Donde nacen Estas cascadas Que son naturales Chumolina Es naturaleza Mira Vamos a ver Los nativos de acá Está como Hombre Verga Huele la piedra Allá Te estás quebrando Allá Es putería Esa es manponería Jorge Actúa bien Malaya buena Galanota Tuviendo Que está tu actilica Mi compañero Vamos bajando Estas cascadas Ah mire Por allá se ven Como que Unas albercas Este es el cenote El jaguar Ah mes Hay hasta como Una caída de agua Chiva Jorge Ahí está Niños Pusiera short De barraco Mira el mío De rayas Y ese El rosadito Ya parece La bandera De la amiga Tevi Amigos Déjenme decirle Que este lugar Está hermoso Está hermoso Les voy a hacer Una pequeña toma De lo que hay acá Está muy muy bonito Para la otra Ya sabemos Dónde venir En sus tiempos Mira wey Como que Están las titas Como que bajaba agua Chequense esto amigo Que hay acá Ahora Que pedo con esto Mira Has escuchado La historia De los gentiles Mira En una cueva Has escuchado La historia De los gentiles Eran seres Diminutos Te lo recomiendo Te lo recomiendo Vamos a checar Si ustedes Son puras mentiras Aquí hay mesitas Hay modelo De negras Amigos Aquí hay A asar tu carne Aquellos se quedaron Por echar chela Y me traje a la cocha Porque no va a tomar Otra vez Mira esto Que chido Acá nace el agua Acá nace el agua Acá acaba el cerro Acá acaba el cerro Mira Aquí empiezan a nacer El agua Mira wey Y aquí se va Para allá abajo Este es el agua Donde estábamos Hace rato Aquí nace Mira wey Cocha Chíngase Toda esta estructura Que tiene la montaña ¿Pisaste mierda? Si wey Es que la mierda Con mierda No se lleva Miren amigos Aquí desde ahí Nace el agua Te va todo esto Miren Que hermoso Es todo esto amigos Si allá estaba fría Aquí ya está helada Porque es donde nace ¿Tú crees? ¿Tú crees? Ey mira que chido Está aquí wey Mira Oye no Está hermosito Oye Pero en sus tiempos Como que acá nacía El agua Aquí caía Que te ríes No aguanta wey No estoy riendo De nada Que bonito Les voy a hacer una toma Desde este lugar Amigos Ya encontramos Una mascota Viene Virulay 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 Es hombre Es hombre Aquellos chavos Están del otro lado Donde mencionamos Hace un momento Y a nosotros Nos tocó explorar De este lado Donde dijeron Que estaba chido El Jorge Y el Huicho Dijeron Ey vayan de aquel lado Está bien chido Mientras nosotros vamos Al cenote Ustedes vayan Por aquel lado Y vamos Vengan Miren amigos El agua está súper clara Si nos podemos percatar Hasta acá El agua ya está bien tranquila Ya no está como allá Que tiene más corriente Y aquí igual Se alcanzan a ver Bastantes pescaditos Me imagino que igual Que allá Como aquí le pega más La sombra Está más fría Está chido aquí también ¿Verdad? Sí Que mamá Es la misma mamá Que allá Más chido el Jorge Y esos vatos allá Un pinche cenote Nadando a gusto Nosotros aquí caminando Ah pero allá no tienen chela Qué madre Aquí cargando las chelas Como que si fuera yo ¿Qué pe wey? Ey pero mira Allá no te van a dar chela Aquí sí Ahí está Ahí cambia No me importa la chela Ah Te importa más la diversión Que la chela No te creas Hasta crees papi Tú lo sabes Ya me lo había creído Ya me lo había creído Ya me lo había creído Ya anda ligando Cada mujer Que es madre soltera Se la quiere ligar Ya le he dicho Componte Tiene suegra Ya Ya anda ligada Cualquier cosa Cualquier cosa Aprovecha Las situaciones Verga A verla A verla Te están aventando Como que madera Se está creyendo Es muy fuerte Como que está todo seco Ey verga Cualquier madre soltera Que es una Meta Ey por qué Por qué te empezaron A usar las madres solteras Wey La fachita De la ceñito Ya verga Componte Ya verga Tiene su niñito Criado Porque los cabellones Criado Ya pasó el piscolar Ey le sacaste su número Le sacé el número 963 Pero no lo estoy diciendo Que a él le van a llamar Todos Idiota Hacen la pena Ya va Derrumpió su puente Derrumpió la puente Ya se va a alinearse Ya se va a meter la coche Se va a meter a esto Ey qué hermoso se ve acá Las piedras están bien filosas wey Está más fría de allá wey Está bien fría Dice la señora con la que estaba yo platicando Mentira que estaba yo ligando Que acá acá en tiempo de lluvia se viene todo el agua de las montañas y cae Por eso se ve todas las piedras así Parece que estuviéramos en un lugar como prehistórico Pero dice que cuando llueve es que se pone acá a seguir las cascadas grandes Agarra un poco de corriente pero es muy bonito para bañar Dice que en junio Si quieren echar su vuelta en junio Junio Ahí está amigos miren Está muy bonito este lugar sinceramente ¿Qué les puedo decir? Todo esto que estoy viendo con mis propios ojos está hermoso Nada más que eso sí El agua acá es demasiado frío Es demasiado frío chingense Nada más igual los árboles grandísimos Grandísimos Acá no hay calor Aquí está fresco Aquí hay unas pequeñas albercas Y unas albercas acá ¿Lo viste? Vamos a explorar de este lado Hay unas pequeñas pruebas ahí Vamos a pasar de este lado que aquí ya está más a gusto ¿Dónde nace esto? Mira Estas son unas cascadas Amigos aquí es donde nace todo el agua Que se va al lugar en donde estábamos Aquí hay otra pequeña alberca Qué chulada Acá está limpia Y ahí viene sucia Pero porque es el agua del riego Ese es el que dispersan entre las cañas y todo para regar Entonces ya viene saliendo Ya se va para acá Y toda esta agua baja a donde estábamos Esta agua sucia baja ya no es cierto Está limpia pero viene para entre la tierrita Por eso así ¿Por qué escucha? Está limpia güey Nada más que lo va lavando Conforme se va caminando el agua Exactamente es lo que estoy diciendo Opino que si acá hubiera cabañas Unas cabañitas Está bien Está bien Está bien Está bien Todo el rirri Está descajado Sí Pero vienes aquí con tu chava Tu familia A descansar un día Me quedo dos días aquí sin pedo Carnita asada Un strombol Un taribe cooler La neta está pasé Nada más que el agua así está bien Sí El calor de tu rirri El calor de... Ya verga Te estoy diciendo que ese pinche short Te está haciendo mal ¡Gracias! 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 Bueno amigos así venimos a explorar Otro bonito lugar aquí cerca De donde estábamos bañando Si les gustaría que viniéramos Con todo el crew Específicamente aquí A acampar o no sé Venir a bañar Deje aquí bajo Bajo la caja de los comentarios Wiching Queremos que vayan a explorar Las cascadas ¿Sale? Así que están ustedes Les decía la coche que no era Que no era mambo Y miren 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 Cómo caminas ¿Eh? Por las piedras ¿Cuál piedra? Si tú traes chancla Pero es porque también se me dobla el pie No es coche Que te vea mi papá vas a ver ¿Vas a ir a mi hijo? Pero era en plan tranqui Unas copas Whisky, vino Una tablita Una tablita de queso ¿Verdad? Amigos tengo que me voy a aliviar Creo que me voy a aliviar Se me rompió la fuente allá abajo Y ahorita me voy a aliviar ¿Qué tal? ¿Qué tal? Ey mira que viene allá El Jorge corriendo Ey no chingues Descalzos Vienes y sabes ¿Por qué? Por la chela Ah por la chela Miren amigos ahí viene el tío Coqui Ey güey que pedo Ah viene así La chupiseñado ¿Verdad? Uno viene buscando el agua güey Puta Está escaso ahorita aquí el agua güey La neta De agua fresca la neta Ey ¿Cómo tal se nota allá güey? Ey ¿Qué traes ahí en el hombro güey? Ah ya vi Cruz azul dice ¿Verdad güey? Cruz azul Cruz azul Cagama asegurada Cagama asegurada Cagama asegurada Cagama asegurada ¿Qué onda? ¿Dónde vamos a hacer un clavado? Pues estamos buscando a dónde Podernos sentarnos Porque mira llevamos unas chelitas Que compramos Allá hay una palapita mía güey Vamos pues ya caminamos para allá pues Porque dos me saca otra chela Se va a poner el tiempo No mames Ese güey descalzo Le vale mal No yo no pudiera caminar aquí amigo La neta Miren cómo está aquí Puras piedras volcánicas Viene ese carrizo güey Está cabrón caminar aquí descalzo Amigos miren el tío Coqui Ya encontró una posita Miren bajita Y chingona Miren dos Miren Está más fría allá señores Encontramos el lugar donde nace el agua Está más fría Aquí está todavía tibia Allá está frío Miren cómo salí de la alberca Ya güey ¿Dónde ya te regreso hasta allá? Sí porque ustedes Puran mal influencia Son con la gente Son con las aguilas de la médica Perro Para cuando este video salga La médica ya fue campeón Ah sí es cierto amigos Este video va a salir en unos días Vamos a ver si es cierto Que el tío Coqui Va a ser campeón Son águilas de la médica Yo no sé Yo no le voy a nadie Amigos la verdad Ni yo Pero Está fuerte ¿Quién fue campeón la vez pasada? No sé Es que no sé Fue la misma pregunta Aquí mi compañero ¡Ay no te voy a asume! ¡Avancha la gáver! ¡Ya vamos! Ah perro No a manos bajo unas chelas El puto Ah Ya se comió Andale perro Andale Ya tengo que comprar más Ya se puede verlo Bueno amigos Ya nos encontramos nuevamente Aquí es donde empezamos a nadar Si vieron al comenzar el video Había un árbol Que se cayó Y estaba enterrado En medio de la poza Pues ven aquí Lo están sacando Con Jorge Y una banda Que se unió Miren Están sacando ese árbol Porque la neta Nadie 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 Había hecho Por sacar este árbol Aquí lo había dejado Se cayó Ese árbol Amigos Se cayó Y nadie Hizo por sacarlo Y lo dejaron ahí A su suerte Hasta que se pudra Pero ahorita Entre todos Lo están sacando Ahí está el dosme La cocha Jorge Y ahí toda la banda Vamos a ver Si hacen esta gran hazaña Amigos De sacar este árbol Para que pues Más gente pueda nadar bien Venga Ahí están Dos Tres Venga Se puede Se puede Se puede Ahí está Venga Ahí va Ahí va Ahí va Ahí va Es que es un árbol Grandísimo Miren Quieren ayuda Chaparro Vayan Vayan Ayuda ¿A qué lado? Están sacando el árbol Tienen más bandas Para allá Se unió el chaparro Se unió el carrizo Don Betito Venga amigos Ahí está Ahí va Ahí va Ahí va Amigos Venga amigos Si se puede Se puede Poco a poco Están sacando Es un árbol Grandísimo Chiquense nada más El tamaño Pensamos que era un árbol Chico que estaba enterrado Bajo el agua Pero está grandísimo Está sinceramente grande Dos Tres Ahí está Ahí va Ahí va Ahí está amigos Ya casi Casi sale el árbol Sinceramente ya sacaron La mayor parte De este árbol Ahorita tuvieron que traer Machetes Porque parte de la rama Eso hace que no se pueda sacar Y se atore Al momento De empujar Entre todos Vamos a ir la banda Ya echando Machete amigos Para sacar el árbol Porque la neta Si cubría un gran espacio De la poza No Bueno amigos Vamos a ver aquí A Jorge Que le va a echar Le va a echar Machete Al árbol Porque está muy complicado Jalarlo todo completo Así que vamos a intentar Que sea por partes Porque si está grandísimo Esto Hay que decirle que está grandísimo Y ocupaba un gran espacio De la poza Y la neta ahora va a quedar Más limpia Yo creo que entre jugando Y jugando Se pudo hacer esto Están tratando de cortar Lo que es La mitad Del árbol Ya casi Ya casi Cae la mitad Del árbol Es bueno macheteando De chavo Si es bueno Es bueno Rápido El mismo lugar De acá Así como te gustan ¿No? ¿Te gustan los hombres De campo Los que te machetean Duro No No estoy viendo Que la edad Tiene buena técnica No 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 me pinches El oso de mierda Le encanta No Mira Míralo Aquí está su marido Aquí está su marido Están vigilando Están vigilando Ahí pasó un simio Con mirarlo No se pierde nada Ni se gana nada ¿Eso sí? ¿Sí o no? Pendeja ¿Esa? Voy a platicar con los chicos A ver qué tal va el trabajo ¿Cómo va la ruptura del árbol? Ah, ya, ya ¿Ya? ¿Tranquilo? ¿Bien, bien? Tranquilo ¿Sí? Hay que tomar más agua papi Ya la resistencia a la insulina Estás igual que yo Mi amor No te preocupes Viste Tú eres el único Toda mi vida Tú eres de antaño Ya lo sabes Tú eres el primero Bueno amigos Vamos con el segundo intento De sacar este árbol Ya lo machetearon Para que sea Pues más fácil Dos Tres Dos Tres Amigos Amigos Ya ahora sí Todo 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 Completo A la verga Ahora sí Miren amigos Ahí está la banda Feliz Es que va a haber más espacio Todo este árbol Le valió madre El teclito Se aventó Y sin ver Si hay otro tronco Por ahí Le valió madre No, no, no Es costo Pero se logró La unión Hace la fuerza Una cosa real Dos me está triste Porque aquí no hay red Aquí estamos Sin red de internet Amigos Miren cómo está Dos me Está triste Porque no hay chelas Y no hay internet Amigos La cocha va a ser Un clavado Extremo ahorita Vamos a poner El salvavidas Ahí está Dejé caer en medio Cocha Listo Cocha concentrado Ay duele la panza Voy, voy, voy Ah tío Betito Amigos El tío Koki Tratando de pararse Sobre el salvavidas Está tratando de pararse No creo que se pueda Está muy difícil Porque resbala Tiene que calcular Bien centrado Ah se va de trompa El tío Koki Carlicito Puede, puede Voy a lilarlo Cuéntalo Tú fue perro No es nieroso Ya lo hice Con carlicita Es una niña Con sus salvavidas Es una nena En el agua Una niña Es como mi hija Es hijita Es hijita Amigos ya para finalizar Casi el video Vamos a hacer Niño salvavidas Niño salvavidas Puta ma Vamos con el picote Dos, tres, tres, dos, uno ¡Noooo! ¡Sácalo, sácalo, sácalo, sácalo! Tira uno Tira uno Tira uno Tira uno Tira uno ¡Nah! Me ha hecho un vergazo Jajaja Es un verga ¡Ja, ja! ¡Jajaja! ¡Dalo! Eso, eso, venga Tú puedes Venga, venga ¡Venga! Con su ¡Ja, ja, ja! Es que no puedo Con la mano Nada más Jajaja La banda se golpeó con el lobo acá arriba. Levante, levante, levante. No quité esto. Yo salgo a mi. Me iba a tapar la nariz y me resbaló el dedo. Bueno amigos, estamos a punto de irnos a la casita. Y para cerrar con broche de oro amigos. Aquí la banda mandó a pedir una deliciosa mojarra frita. Con sus respectivas tortillitas a mano. Miren amigos y aparte hay un guacatito. Está bueno para venir a pasear acá. ¡Hala madre! Frijolito, salsita, guacatito. Limoncitos. Esa es mía jefa, esa es mía. ¡Hala! Ahora sigue maldita. Ya es hora de comer, ya bajaron las tortitas. Tanto nadar y ahora es hora de echar un taquito. Hace hambre va. Ya se hambre el tibetito, miren. Miren amigos, todos pedimos lo mismo que es mojarrita frita. A ver la quiche. ¡Preciso! ¡Mira! ¿Qué es el carrito de Wichu? ¡Mira abuelo! ¡Mejor wey! ¡Puta madre! ¡Y el chilito en realidad! ¡Uh papá! Ahora sí Wichu, antes de irnos a la casa, echar un taquito. A comer un pescadito, una mojarra frita. Y ya con eso vamos a quedar más que satisfecho amigos. Así que amigos, provechito bandita. Y a disfrutar el rico pescadito. Bueno amigos, así hemos llegado al final de este recorrido tan bello. La sirenita. ¿Qué tal? La neta amigos, nos la pasamos bien chingón. Es la risa que la cuecha en el fondo se ve como el teléfono. ¡Aaah! Se anda reportando con la mujer porque si no, mira. Es que aquí casi no hay señal amigos. Aquí vienes y te olvidas del internet. Te olvidas de todo para despejarte. No hay ni para, ni entran las llamadas ni siquiera. Pero para eso es, para distraerte, para alejarte de todo. Y pues bueno amigos, ya saben, video de martes de 2 a 3 de la tarde sin falla en Somos Cacahuates. Espero les haya gustado este bonito video. Si quieren más aventuras, así que les demos a conocer partes de Chiapas. Dejen aquí abajo en la caja los comentarios que hayamos más videos viajando con el crew. Ya saben que es una sección muy bonita del canal. Comenten lugares bonitos para que nosotros vayamos a explorar. Y obviamente vamos a documentar todo para que vayamos a echar una vuelta con la banda, güicho. ¡Ey! Ya te... No me ha borrado nada, güey. Te reportaste, te reportaste. Así que amigos, nos vemos en un próximo video, amigos. Así que amigos, adiós. ¡Suscríbete!